Exclusivo de Blake's Music.net Buenas noches, Meli Mel, bienvenida a la Liga Lera Exclusivo de Blake's Music.net Empezaste bien ¿Me están presunciando? ¿Hello? Empezaste bien, me gustó así, bien, tranquilita Bueno, quisiera me repetirle discusión Lo que están presunciando es este tipo de inmadureces Actos antiprofesionales a través de la crea Hay cosas de las cuales no me han visto a mí Acostumbrando a utilizar como ningún tipo de recurso de promoción ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Me están escuchando? Sí, sí, aquí estamos Tengo mucho feedback ¿Me estamos escuchando? ¿Me estamos escuchando? Dale Bueno, sucede que ustedes saben que yo Yo soy la primera rapera de la nueva escuela Yo vi a Mr. Starlip, vi a la materia de Mr. Starlip Nunca me he ni siquiera cruzado por la cabeza Empezar una conferencia con ninguna de las dos Ya que yo entiendo que somos un estilo muy diferente Al contrario La primera vez que conocí a Mr. Starlip Fue porque los Fox & Music Y me llevo los proyectos de Amas Muchachas a mi casa Y él me dijo, Meli ¿Cuál de las dos te gustaría poner como mujer en un featuring? Obviamente en ese momento los que me estaban trabajando más solamente le dije Trae a Mirka Así como tuve el gesto de hacerlo con Heidi Brown Así como tuve el gesto de hacerlo con la Chachi Un sinnúmero de exponentes femeninas Y nunca he tenido problemas con mi hija Ese día Se sucede que él estaba grabando Él ha habido algunas incoherencias en el tema Él ha habido que la victoria de mujeres por su culpa Y que el exorcista se apodera de la salma Y que cosas así Y yo como soy de la persona que no me gusta Que el compañero salga mal en un proyecto donde yo estoy presente Ni siquiera en un proyecto ajeno Me atreví a decirle, Meli, cariño La victoria no tiene mujeres presas Las mujeres se encuentran en Najayo Y el exorcista no se apodera de tu alma Quien se apodera es el demonio El exorcista te ayuda a apoderar el demonio Que se apodera de tu alma Para eso soy una persona que no tiene la suficiente humildad Para aceptar un consejo que era para su bien Porque yo en mi trabajo lo hago bien Pero yo no soy de la persona que me gusta que el otro salga mal Para yo opacarme Porque yo me lo veo así Yo veo que si tú sales mal en un proyecto mío Tú me estás dañando el disco No que yo voy a salir mejor que tú Entonces de este momento Ella ha tenido una actitud como un poquito chocante Como que no me saluda donde va No nos encontramos, no importa Luego de eso, porque ella tuve la oportunidad de grabar en Capel Doe O sea, entiéndase que estoy hablando de antes de ella grabar en Capel Doe Cuando ella no tenía ningún tipo de reconocimiento A nivel de las matas Y entonces salió en Capel Doe Quizás se dio cuenta que ese no era muy el estilo Que le iba a ella del rap Y entonces ahí fue que ella cambió el dembow Puso su juego un poquito más femenina Debo utilizar estos estilos tambaroniles Por el cual se le conoce Luego entonces de eso Yo también hice mi diligencia como rapera La gente me empezó a catalogar como la mamá del rap Porque no tengo antecedentes de dembow en mi carrera O sea, tú eres, espérate, espérate, espérate Claro En el Ministerio Nacional La Cine Independiente de la República Dominicana Me han contactado para yo hacerle temas del consumo comercial Y no con G-Pub Y ese tema han sido pegados en la calle Y están fuera de mi línea Y yo no me atrevería a decir La mamá del urbano por eso Porque yo me conformo Diciendo lo que me dice una gente La mamá del rap Entonces ella tiene un problema con este Y le dice que ella es la mamá del dembow Pero también es la mamá del rap Entonces la polémica empieza con lo siguiente Si usted es mamá del rap Usted no lo muestra rapeando Si usted no lo muestra Dice que yo te veo en la calle Porque ella De una vez Dice no, yo soy la mamá del rap Porque él ha pegado conmigo Y dijo que yo soy la mamá del rap Pero dos meses después La pegaba con ella Dijo que G-Pub Era la mamá de Mika O sea, la puso un poquito bipolar En esa puerta con los compañeros Que le da la gloria a uno Y al otro día se lo quita Entonces Quería hacer de cuenta De que le ha tenido eso Que más le va Porque para mí Ser mamá del rap Es tu poder ir a un concierto Y tú cantar rap Para mí ser mamá del rap Es que tú te digas Más improvisado Y tú improviso y tú ropa Para mí ser mamá del rap Oye cuando yo te diga A ti Vamos escribir una letra Vamos a ver que siempre tú me lo... Y vamos a ver que tú no necesitas Ayudas a otra gente Que te den letra No diga que yo estoy mamá del rap Porque yo y su rap Pero si usted hace rap Porque usted no lo canten En su concierto Porque nadie se lo sabe A usted la conectan Para usted cantar Su música Que está muy pegada Su dembow Con todo el respeto Que se merece Es la mamá del dembow En Santo Domingo No hay nadie por encima de ella En el aire del dembow Pero cuando usted va a escuchar Un playlist Del público Donde tienen rap La única femenina ahí Es Meli Mez Cien por ciento Porque usted no ve público Totalmente diferente Porque como ella entiende esto Y sabe que lindicalmente No me lleva a mí nada Ella dice No, pero donde quiera que yo te vea Si te pasa Te voy a partir ¿Cómo? Pero eso... Pero eso... Pero eso... No, 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 no Pero eso da ese nivel Ya personal Así Eso ya lo he visto Hace un año Porque Mirka tiene cada año Como que ella renueve el chime Ella como que no le gusta enfrentar Ni le gusta hacer la paca O sea, tú estás diciendo Que Mirka lo es una chimosa Entonces... Pero ella dijo que fuiste Tú comenzaste esto En lo que está pasando ahora mismo ¿Fuiste tú o fue ella que comenzó esto? No, no, no Es como no fui yo que lo comencé Porque incluso En la entrevista que me hicieron Con una voz Que el mismo nos hace Este es el chimo de esto Que quien empezó con los chimes Y tiene Los chimes Tú estás diciendo aquí a lo mismo Que era el chimo Me dime Tú estás diciendo aquí a lo mismo En 81.3 Que Mirka es una chimosa ¿Perdón? Tú estás diciendo ahora mismo Que Mirka es una chimosa Mi amor Yo quiero contar A lo que yo diga Perfecto Perfecto A ella Yo le dije Lo siguiente Todo el mundo sabe Que su polémica Comenzó por el nombre De la mamá del rap Sin embargo Rap es lo único Que no la estamos viendo No la le estamos viendo Si ella dice Que la mamá del rap Que deje de estar ofreciendo A Jorge Y que me dé la cara Porque yo me voy a decir Ay Nelly Yo te voy a partir Donde te vea Y con todo mi nombre Le voy a esconder Vamos a hacer un freestyle Esa es mi manera de decir Sí, venga Dame Pero vamos a hacer un freestyle Porque para tú No me puedo ni por Twitter Ni por teléfono Ni por email Tú tienes que enfrentarse a mí Para que tú puedas me dar Entiendote Yo le pongo Puntos primero a él Pero ella No, yo no voy a rebajarme contigo Si usted no se rebaja Usted esconde el tema Y se calla su boca No sigue todo el día Por Twitter Poniendo Maturi Que no es que no voy a ir A hacer sitio Para ayer Que no se termina de callar Ni me termina de enfrentar Entonces yo no entiendo Por qué En la polémica Esto es lo de la mamá del rap Porque todo el contexto Es lo de la mamá del rap Entonces tiene un testigo Y es que a mí siempre Tú lees mi biografía En Twitter Dice la mamá del rap Tú lees mi biografía De ella en Twitter Dice la mamá del movimiento urbano Son dos cosas Totalmente diferentes Entonces Quien tiene una piquiña Por el nombre de la mamá del rap Es ella Y la que no puede enfrentarnos En un freestyle Es ella Ella dice Que mi hija va a pedir Personal Esto lo dije yo Cuando le dije a ella Vamos a enfrentarnos Y yo digo No Yo si me enfrento contigo Te voy a dar permítame En el primer votazo público Y yo dije Ah pero tú me puedes ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hacerlo Que rabia Y yo estoy con mi rap Pero vamos a montarnos Entonces Ni yo se la pongo En bandeja de oro Se la pongo en bandeja de plata Y de ninguna forma La quiere comer Mel, mel Eso con eso personal Por ella No por mí Mel, mel Pero según lo que tú me has dicho Entonces Lo que yo estoy entendiendo Yo creo que es un pleito Como que no tiene Como un sentido Como tan grave O sea No hay una No hay una posibilidad Completo por un título O sea De que sea personal O no sea personal Ella comenzó por un título De la mamá del rap ¿Entiendes? Y rap es lo único Que ella no ha hecho Lo que ha hecho Mucho chingado de su líder Mucho limitado Y la gente lo que quiere decir Pero Ella se tiraba con la materialita Ella ante todo el estilo Le dio otra cosa a la materialita Y la materialita le respondía Y ella le respondía a pasar Y yo le digo A unos pesanos A unos mareos A una cosa Y sigue mucho chingado Ahora es una marea Y lo que yo quiero rapear Y ya Y en promocado Cual es la que está rapeada Menime Pero ella lo sigue Alargando 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 Menime Pero mira lo que dijo aquí Que ella es la que más toque Que ahora mismo Ella va a un show Y que tú te dejes en tu casa Viendo novelas Acotado con Roro Mira Mira Yo no tengo A mí no me importa Lo que ella diga Ni que yo digo Porque vuelvo y digo Ahí tú notas La falta de profesionalismo Porque ella lo que tiene que estar hablando Es De rap A vos lo que estamos hablando Como Rolo Según usted Que en el país La gente Y yo lo que diga Remedio Que era como el mambo Al final El músico Lo va a dar Pero yo como que Mirka está orientada A un grupo Melime A otro La dos hace su trabajo Yo creo Que usted no sé A través de los foques Que es una persona Con rango Del movimiento Debería como de tener un acercamiento Y como de parar Esto Porque eso Como que Realmente Eso no está Lo que pasa Lo que pasa es que Mira lo que pasa es que El manejo que ella tenía antes Ya no lo tiene ahora Ella está haciendo lo que le sale de su persona a T Para ella tener el manejamiento de Johnny Trico Ella no se refería a mí así Entiende Ella ahora Está peleando por un título Que no tiene sentido Porque lamentablemente McDonald's se le conoce Por vender sándwiches McDonald's dentro de su menú Vende pollo Pero no es el rey del pollo Entiende Es el caso de ella Ella viene siendo como McDonald's Ella no puede declarar Para ganar el pollo Porque eso es aquí en Shopify Chicken ¿Entiende? Eso es la victorina Maremael Tú tienes demasiados dos tonos Maremael Eso Eso no es lo que yo Yo estoy en la casa Ustedes no me acaban de demostrar Si usted está hablando de un problema personal O profesional Ustedes hacen una entrevista Ahora que usted es artista Y está hablando de novelas Y está hablando de gordo Sin embargo Ustedes hacen una entrevista a mí Y yo estoy todavía esperando Para que ella me rega para mí Y rapearme ¿Entiende? Yo le doy ni siquiera Yo le doy una semana Si ella quiere Para que quede ver el freestyle A mí no me importa Yo le doy toda ventaja ¿Entiende? Tú lo que quieres rapear con Milka Tú lo que quieres rapear Vamos a hablar claro ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un tú o tú? Usted dice que ella quiere dar a golpe Él te quiere dar a golpe Entonces el guitar No sé Como ella entiende que No puede rapear Lo vamos borrando golpes Pero yo me la pongo de frente Para que primero rapee Y si quiere que me dé golpe Para que me la dipuyan de al frente Porque el que apuesta mucho Tiene que ser así mismo persona Entonces You all need to rape Pero si tú Tú quieres rapear Es rapear Porque no es una gente Maremael Entonces No Marey Pero entonces en verdad Te deseamos mucho éxito En tu carrera Sigue trabajando Y realmente yo creo Como que es un pleito sin sentido Hombre, tú tienes sentido Porque es un pleito Para mantener una polémica Vida en tu ida Señor Tú crees que es algo Marey 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 Escúchame Ustedes viven en la ciudad Del repapu Ustedes viven en Nueva York En Nueva York Tú no ves un disc Te digo Tú ves un disc Y un disc Entiendes Ustedes no ven Que estoy llamando Yo voy a tirar Ah no Yo voy a dejar de chinear Yo voy a hacer cuenta de eso Porque todavía Da entrevista Tiene un regalo de estudio O sea Tú no tienes movida No tienes movida Pero te ven De ver De estar chineando Que eso se ve chique Marey Marey Escúchame Vamos a tomar la perra Que tú le digas Vamos a dar pie en tal sitio Y diga No yo no voy Porque yo no voy Esa mentira El que viene Corta con este chapatón Nunca ¿Entiendes? Mary Mell Mary Mell Estuve primero con Mirka Estuve primero con la materialita y no me tiraba con ninguna y con ninguna tenía problemas a ellos le fui a que le mandaron rap pero no puedo demostrar que lo es a ellos yo me llevo a ver en un concierto cantando rap sin embargo, tengo que hacerlo concierto mío, entonces yo canto rap hasta el contrario, a esto, hace rap entonces, ¿cómo? que te pongas a rapiar y que hable menos que te pongas a rapiar y que me enfrente de ahí a ahí que ellos fui cantar ese paquete que tiene dos años haciendo una polémica en internet, pero no tiene un pensamiento lirical. Y tú te vas a contar que tiene una cara, no hay una cara, porque con la materia bíblica no hacía eso. Ella le daba su votación de una ley, lirical. Entonces conmigo, mucha manera, mucha manera, pero ni ignora el tema, ni le pone el fin. Entonces, usted está con su matemática, usted ve. Melimer, ¿tú crees que ella está buscando sonido con esto? En Marrofort, usted va a mostrarle si ella lo está haciendo, no lo está haciendo. Bueno, Meli, de verdad, gracias por llamar y aclarar ese problema. La gente sigue tirando, la gente sigue tirando por Twitter, la gente está bien interesada en esto, pero realmente, yo pienso que la gente tiene que hablar de las declaraciones que ellos mismos están dando de ellas, porque en entrevistas yo ni siquiera creo que abundan mucho en el tema, ellos mismos sacaron sus propias conclusiones porque ellos están mucho más tapados de la carrera de ambas que el partido nosotros mismos. Bueno, Meli, de verdad, gracias por llamar y aclarar ese problema. La gente sigue tirando, la gente sigue tirando por Twitter, la gente está bien interesada en esto, pero realmente, yo pienso que el despleito... Gracias a usted me puede llamar, Meli, amor, no lo que yo llamé porque se piensa como que... No, 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 nosotros te llamamos, te llamamos los otros. Pero yo creo que el despleito es como tú metes un karateka y un boceador en un ring. Los dos pelean, pero pelean en estilos diferentes. O sea, yo creo como que... Como que ya está bueno, vamos a dejar eso. Por lo menos por el género, por el género, porque ya se está viendo hasta feo, ¿me entiendes? Ya se está llegando aquí, cuando llega aquí en Nueva York, ya se extiende en el mundo entero. Ustedes son dos figuras a la cual la conoce everybody, entonces ya tienen que dejar eso. Ya, ahí es. El que quiera gozada en vos, ver la baila... El que quiera escuchar el rato, el que tú haces, el que quiera... El que quiera... El que quiera cabecilla, Meli, Meli, tranquila. Les quiero esto a todos los fans, vuelvo en el género, les quiero muchísimas gustas, porque estas son actitudes que nadie está acostumbrado a ver en mí. Sin embargo, si usted tuviera la carrera de Milka, usted tiene un reino de hablar con él, está conmigo, con la materialista, con sujetos, qué sé yo, cuántos... Yo siempre tengo problemas, yo nunca he tenido problemas con nadie, y cuando yo tengo problemas, trato de mantenerlo lo más personal posible. El que quiera ayudarlo personal, que por lo menos dé la cara, porque el problema es que aquí hay una que está agotando y no está dando la cara, y este es ella. Meli, Meli. Yo me disculpo. Oye, Meli. Disculpo con el público, porque no estoy aquí, pero ya... Exclusivo de blakesnewseat.net. Profesionalmente, personalmente, pero que se dé la cara, ¿entiendes? Porque si no pudiéramos seguir un año en esto de promoción a una gente, y, o sea, es muy grande. Meli Mel, oye, ¿cómo fue todo esto? Ponme Meli Mel ahí. Me pongo una juca con tu música, y bebiendo. Mi amor, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!